de la capital con Ricardo Sierra, quien tiene nueva información sobre la jornada denominada Colatón en Transmilenio, con los que los usuarios protestan con el incremento de 100 pesos en el pasaje. Ricardo, los saludo de nuevo y adelante con la ampliación de esta noticia. Carolina, hasta ahora la saludo desde el portal de banderas donde hay calma en el sistema Transmilenio. Recordemos que a partir de hoy subió la tarifa 1.800 pesos en hora pico y 1.500 en hora valle. Lo que sí se presenta hace un poco de fila para comprar los pasajes. Señor, buenos días. ¿Qué opina usted del incremento hoy en Transmilenio? Pienso que no afecta mucho al usuario, pero pues al desconocer la, digamos, la administración, la gerencia, los recursos que Transmilenio requiere, pues yo no sabría si es adecuado o no, pero en todo caso hablo. Muchas gracias. Vamos a hablar con otro ciudadano, señor. ¿Cómo está el incremento hoy en Transmilenio? El ciudadano una vez más en contra de su bolsillo, ¿no? Tenemos entendido que las tarifas era ayudar al ciudadano hacia la tendencia a la baja y vemos que nos sorprende con alzas que no... Es la opinión de los usuarios. Vamos a hablar con un joven. ¿Qué opina usted hoy del alza en Transmilenio? Uy, no, hermano, es un servicio muy paupérrimo para que le estén subiendo cada rato. No aguanta. Muchas gracias, Carolina. Recordemos que hoy habían programado la Colatón, pero hasta el momento acá en el portal de las Américas todo ha estado en tranquilidad. Hay presencia por parte de la policía del ESMAD y esperemos cómo se desarrolla esta nueva jornada, tercer día de paro de transportadores de servicio común acá en la capital del país. Contenido usted con más noticias. Así es, Ricardo, quedamos atentos. El presidente del Consejo de Bogotá solicitó al distrito que se mantenga el modelo de educación por concesión que rige actualmente en la ciudad. El presidente del Consejo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, defendió el modelo de colegios por concesión y aseguró que se debe apoyar la operación de los 25 colegios que existen bajo esa modalidad. Todos los colegios en concesión están por encima de la media de los colegios distritales, pero especialmente muestran grandes resultados en los factores asociados de convivencia, bienestar, calidad de vida y por supuesto en conocimiento. El concejal afirmó que no se puede dejar en vilo el futuro de 39 mil estudiantes y responsabilizó a la administración distrital por las consecuencias que se puedan generar para los establecimientos educativos. Gustavo Petro ha querido culpar al consejo por la no continuación de los colegios en concesión y el secretario de educación le ha mamado gallo a esta situación. Durante dos años no tomaron decisiones administrativas para garantizar la continuidad y ahora quieren culpar al consejo Bogotá. El cabildante hizo un llamado al gobierno distrital para fortalecer la educación de los colegios públicos. En noticias del mundo, en la India se registró el segundo caso de abuso sexual a una menor de tan solo tres años en una institución educativa donde ya había sido abusada otra niña de seis años. Los ciudadanos de la India nuevamente se encuentran indignados por el abuso sexual de una niña de tres años en un colegio de la localidad de Bangalore. Este hecho ocurre luego de tres meses que otra menor de seis años denunciara haber sido abusada por parte de dos monitores de gimnasia de su institución. Esta denuncia ayudó a que al siguiente mes saliera a la luz pública que una niña de ocho años fue abusada en repetidas ocasiones por un profesor de 63 años en otra institución de la localidad. Estos hechos desencadenaron manifestaciones en diferentes partes del país que exigen a las autoridades una investigación profunda que establezca quién o quiénes son los responsables de estos abusos en los colegios de la ciudad de Bangalore, al sur del país. Hasta el momento, las autoridades someten a los miembros del colegio de interrogatorios y analizan las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la institución, mientras la pequeña de tan solo tres años es sometida a un riguroso examen médico. El último informe del gobierno revela que en el 2013 las denuncias por violaciones en colegios aumentaron un 35 por ciento respecto al año anterior.